Esa pregunta que te hace sin responder Dentro de ti está la respuesta para saber Tú eres el que decide el camino a escoger Y muchas cosas buenas y malas elige bien Y tu futuro se forma a base de decisiones Y queremos alegrarte con nuestras canciones Y ahí estás tú Y ahí estás tú Tú Y que yo canto porque a mí me gusta cantar También tú bailas porque a ti me gusta bailar Tú Y que yo canto porque a ti me gusta escuchar Y que yo canto porque así sí puedes bailar Tú Y ahí estás tú Y que a mí me gusta cómo bailas Tú Todo baila, todo baila Y ahí estás tú Y que a mí me gusta cómo te mueves tú Tú Todo baila, todo baila Canto por el día y es mañana la alegría Sí Cántate conmigo si quieres conmigo Canta Canta Canto por la noche cuando el introduction se esconde Sí Canta tú conmigo si quieres conmigo Canta Canto pa' los pobres que temprano se levantan Canta tú conmigo si quieres conmigo cantar Y ahí estás tú, que a mí me gusta cómo bailas tú Todo baila, todo baila Y ahí estás tú, que a mí me gusta cómo te mueves tú Todo baila, todo baila ¡Vamos a robar! ¡Vamos!